hola muy buenos días a todos sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la iglesia bíblica torre fuerte correspondiente al martes 3 de octubre del año 2023 que rápido está pasando el año es nuestro deseo y oración como equipo pastoral que estas palabras de esperanza sean de bendición para sus vidas cada día estamos predicando ahora en torre fuerte los domingos una serie de mensajes sobre el libro de galatas una serie que va a durar casi tres meses con el título un llamado a la libertad y esta semana vamos a tratar varios temas relacionados a esta serie en nuestros devocionales cada mañana la libertad que tenemos en cristo está basada en las promesas de dios dios es poderoso y fiel para cumplir sus promesas tanto espirituales como materiales y es el tema del devocional el día de hoy que dios es fiel y poderoso para cumplir su palabra el problema que nosotros tenemos como humanos es que a veces somos fuertes pero no fieles y a veces no fieles pero no fuertes y dios es fiel y totalmente poderoso para poder hacer cumplir sus promesas para con nosotros sin excepción en este caso vamos a hablar de una promesa incondicional que dios dio a un hombre llamado abraham que todavía tiene efectos implicaciones para el día de hoy nuestra historia comienza en génesis el capítulo 13 el versículo 6 y voy a leer el texto la tierra no era suficiente para que habitasen abraham y los juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de abraham y los pastores del ganado de lot este pleito entre las familias y la gente de abraham y lot no era para nada saludable para ambos grupos podría inclusive dañar en forma irreparable y permanente la relación entre los dos por eso en el versículo 8 abraham dijo a lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos somos parientes somos familia y en familia no debemos estar peleando así no podía continuar este conflicto así porque ambos sabían que terminaría mal por lo tanto abraham y dio una estrategia decidieron separarse para poner una distancia suficientemente amplia entre ambos para tener la paz y así también tener espacio suficiente para los dos grupos y sus animales abraham le dio la primera palabra y la opción a su sobrino lot de escoger en qué dirección en donde quería poner su tienda gente y animales y dijo en versículo 9 capítulo 13 de no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueras a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda o sea que pongamos una distancia saludable vayamos en direcciones opuestas para dar suficiente espacio y así podemos evitar un conflicto mayor que fuera irreparable y permanente y dice la palabra de dios en versículo 10 que los alzó sus ojos y vio toda la llanura del cordán del valle del río jordán que toda ella era de riego como el huerto de jehová como la tierra de egipto en la dirección de soar antes que destruyese que va a sodoma ya una tierra fértil entonces viendo eso lo escogió para sí toda la llanura del cordán y se fue lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro lot escogió la tierra que tenía más promesa la tierra más parte del valle de cordán que también resultó la tierra más peligrosa abraham se fue la decisión opuesta hacia el occidente a la región montañosa que era mucho más árida y saca con tal de terminar el conflicto entre las familias abraham estaba dispuesto a sacrificar en esto en ceder la mejor el mejor terreno a lot y él no el mejor terreno con tal de resolver el conflicto dice versículo 12 abraham acampó en la tierra de canán en tanto que lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo esto es un dato curioso sus tiendas hasta sodoma sé que poco a poco se fue acercando a la ciudad más peligrosa en vez de alejarse esto tendría consecuencias después más los hombres de sodoma eran malos y pecadores contra jehová en gran manera abraham vio esto lo no lo vio en este momento de conflicto entra la promesa de dios de la tierra abraham en versículo 14 y jehová dijo abraham después que lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte el sur al oriente al occidente una vista de 360 grados porque toda la tierra que ves 360 grados la daré a ti y a tu descendencia para siempre incluyendo curiosamente la tierra que había ya escogido no hay un principio bíblico el que se humilla ante dios será exaltado más adelante se especificarían los límites de esa promesa primero en génesis 15 en donde dice en aquel día versículo 18 en aquel día hizo que va un pacto con abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra y aquí por en las fronteras desde el río de egipto frontera sur de israel hasta el río grande el río euphrates hoy en día irak que era la tierra de los ceneos sereseos carboneos eteos fereseos refaitas los amorreos cananeos jergeseos y jebuseos muchos diferentes pueblos y se confirmó nuevamente en josé 1 4 cuando dice desde el desierto y el líbano hasta el gran río euphrates o sea en paréntesis desde irak en el oriente hasta el mar mediterráneo en el occidente toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio entonces nos da una idea que la promesa de la tierra era de la frontera con egipto el arroyo de egipto hacia irak y el otro la otra frontera era mediterráneo hacia obviamente al norte que era líbano que hoy en día es siria entonces eso era más o menos la tierra que dios le estaba prometiendo a abraham y sus descendientes además de la promesa de la tierra dios prometió una descendencia abraham en el versículo 16 dice haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada y habiendo dado dios estas dos promesas de tierra y descendencia abraham le pidió en un sentido tomar un paso de fe para tomar posesión de ella al pedirle lo siguiente versículo 17 levántate abraham ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré abraham creyó a dios y obedeció tomando el primer paso hacia el sur y el agradecimiento también levantar un altar para las ofrendas de adoración a dios dice el versículo 18 abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de mamre que está en nebrón un poblado aproximadamente 32 kilómetros al sureste de jerusalén y ahí edificó un altar a jehová esta promesa incondicional de dios abraham tendrá un cumplimiento literal ya abraham es un padre de multitudes físicamente físicamente es el padre de varios pueblos principalmente los judíos y los árabes espiritualmente es padre de todos justificados por la fe tres grupos religiosos hoy en día lo reconocen como patriarca judíos cristiano y musulmanes en cuanto a la promesa literal de la tierra esta tuvo un cumplimiento parcial y temporal en el ejerció dominio temporal sobre todo este territorio prometido a través de conquistas y tratados sucedió brevemente en el reinado del rey salomón y leemos en primera de reyes 4 21 salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el eufrates es el río que se menciona en la promesa abraham hasta la tierra de los filisteos esa es frontera con el mar del mediterráneo y el límite con egipto el arroyo el río la frontera sur de israel y traían presentes y se vio a salomón todos los días y vivió desafortunadamente pronto este dominio se perdió y el reino fue dividido entre el norte y el sur y después ambas partes del reino de israel fueron conquistados y un buen número de judíos llevados al exilio a tierras de ganas de las cuales muchos no regresaron después del cautiverio y el regreso de un remanente pasaron varios siglos turbulentes turbulentes perdón hasta que por fin nuevamente lo que quedaba del reino de israel fue conquistado nuevamente los judíos esparcidos entre las naciones a finales del primer siglo por los romanos cada año por siglos después prácticamente mil novecientos años los judíos en sus celebraciones repetían la frase el próximo año en jerusalén especialmente los judíos en europa expresando el anhelo y fuerte deseo de algún día regresar nuevamente a la tierra prometida que dios le había dado abraham aunque no fuera en su extensión completa pero lo menos a la tierra hace unos 75 años ese sueño se hizo realidad por una decisión de las naciones unidas y en mil novecientos 48 se constituyó la nación de israel en la tierra de los palestinos tuvieron que luchar por ello esto pienso yo como primer paso para el eventual cumplimiento de la promesa de la tierra abraham en su extensión completa las fronteras mencionadas porque porque dios es fiel y poderoso en cumplir sus promesas a nosotros confían y esperen en él en este día sería el pensamiento principal porque fiel es el que os llama el cual también lo hará primera presencia 5 24 y les dejo con ese pensamiento para que fortalezca sus vidas en este martes 3 de octubre del año 2023 padre pedido su fortaleza en todos aquellos que están esperando tu promesa para que descansen en que tú eres fiel y poderoso para hacerlo y te lo pedimos todo en el nombre de jesús nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 4 de octubre a las 19 horas con 30 minutos 7 y media de la tarde y también ese es el mismo horario que tenemos un servicio presencial mañana empezamos una nueva serie de mensajes con el título el sostenimiento financiero de la iglesia habrá ministerio como siempre para niños de 5 a 11 años de edad y damas no se olviden que mañana tenemos en el auditorio de torre fuerte camino a la cumbre conferencias gratuitas para las damas a las 10 de la mañana en el auditorio de torre fuerte les esperamos porque la intención es de ayudarles a crecer a mejorar para que sean mejores personas y mejores agentes de cambio usando su influencia para bien en las vidas de aquellos que están a su alrededor ese es el propósito de la cumbre no solamente es para pastores de iglesia o líderes de empresa o de instituciones es para cada persona porque cuando una persona mejora todo puebla es beneficiado a lo menos así como tirar una piedrecita a un lago hace primero una ola después olas concéntricas hasta llegar a la orilla y así va a ser nuestra influencia creciente y la cumbre tiene la intención de inspirarle y de darles herramientas para que puedan mejorar y crecer en su influencia gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana les esperamos cuídense mucho en estos días por favor Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día nos vemos nos vemos